Para servir a otros, y así sea laboral y cuando están en la forma de bomberos voluntarios de la misma manera. Esperemos que las autoridades con estos videos, con estos audios que no lo entregaron en su momento, puedan tomar acción y ver y ayuden a que no vuelva a suceder estos eventos, porque fueron tres. ¿Qué hubiese pasado si perdían la vida los demás pasajeros que estaban en la aeronave? Donde había incluso un congresista. Se señala en ese video que... Sí, para Jesús. Ellos van a tener alguna acción, si han conversado de pronto todavía no lo han conversado, no lo han coordinado, digamos, pero evidentemente tendrían que tener alguna acción. ¿Se va a pensar de repente en alguna conferencia de prensa, en alguna coordinación con los abogados? ¿Qué han pensado al respecto? ¿Qué acciones van a tomar ustedes luego de haber conocido este video, en donde se revelan cosas que no se conocían, como usted bien lo ha señalado? ¿Va a haber un pronunciamiento por parte de los familiares, del equipo de defensa, que ha batallado bastante para llegar a la verdad? Bueno, como familia no lo vamos a hacer porque es recordar, es abrir heridas, es muy desgastante, ya nos absorbe demasiado, pero sí esto ya queda en manos del profesional, el abogado que nos viene representando, para que pueda seguir todo el camino y vea todas las diligencias que tienen que continuarse y que caiga todo el preso de la ley sobre los responsables. Usted ha tenido conversación con el resto de familiares de los otros dos bomberos luego de haber visto este video, que en realidad revela muchas cosas, como por ejemplo que algo que se negaron es que no tenían autorización para ingresar a la pista de aterrizaje, sin embargo, en ese video se revela que sí. Efectivamente, bueno, con la familia no, porque ha sido en la tarde y tú sabes que es una fecha que trae mucho sentimiento, pero ahí está, yo en una de las entrevistas cuando uno de los gerentes, no me acuerdo, dice, los bomberos incursionaron en pista, o sea, yo he trabajado cinco años ahí, he sido bombero aeronáutico y nunca nadie puede ingresar a la pista activa si es que no tiene autorización de Torre, ¿no? Hasta cuando ven el video del accidente, Torre toca el timbre y le dice rescate, ¿no? Accidente aeronáutico, entonces quiere decir que ya pararon todos y ellos pueden ingresar y se ve en el video que la persona pudo detener tanto al camión de rescate o al avión porque están con los binoculares viendo y cuando esperan que impacte, recién se asombran de lo sucedido, es como que si yo veo que alguien se para en una cornisa y se va a aventar, no voy a esperar que se caiga para recién ir a abrazarlo o evitar que pueda caer, ¿no?